Y mami tengo planes de ser lo que esperabas De tomarte unas fotos mientras tu me posabas De tenerte y besarte y que tu me acariciabas Tal vez sea suerte pero no me lo esperabas Mami ya no pienses eso en el pasado Dame de tu tiempo y eso va cambiando No puedo evitarlo y suena muy extraño Mirando a ese rostro me tiene cautivado Tal vez sea un loco pero muy relajado Y este viejito te está enamorando Haciéndote poesía para tenerte a mi lado Te sorprende con el tema de hipnotizado Mírame a mi mi estilo es de los 90 Un vago que está perdido siempre en su cadera Andaba en su high con toda mi bandera Y si tienes envidia es porque tu estás afuera Tu nunca vas a poder hacer lo que yo hago Porque yo hago lo que haces tu Por eso soy un mago que no siente agarrar o menos Que me apodene el malo pero la dulce verdad es Porque soy solo un vago ¿Qué pasó? Ya llegó papá Por todos los guachos que quería la salsa rap El Danny Ortiz con Carlos Sandoval Pulido voz, también el chap Y que me te zeta por amor y paz Pa' celebrar, pa' celebrar Es lo que traen, es lo que traen Va a ser tranquila ya empezó la danza Va a ser tranquila pa' niña guapa Se va de caída, este la atrapa Si anda perdida, yo tengo un mapa Si anda prendida, pues bueno, flaca Es que ya ando en la quinta etapa No venga de yo sin que acá derrapa Lo único pedo es que falta plata Mejor tenga cuidando cuando el beat que ataca Atacando, mi clica sonando Loco, ando subiendo de rango Ya voy notando en la letra un rambo Todo mi estilo rándome, mi cabeza al mando El mejor bando, nueva flow creando Voy gozando y todo bien pasando No importa si es tango o apango Si estás tango o ango y te vas pausando Acostumbrados a la vida Todos nosotros lo vivimos Si no hubiesen más un millón de amigos Los tiempos asociados a lo mejor Ya habrá victorias que jamás se borran Con una forma más corta Con cada palabra esta mujer lo logra Inexplicable con sus mentalidades claras Más se nota Es más probable que su talento nazca De sus capacidades, felicidades Identifico todas sus mentalidades Siéntense orgullosos de lo que han escrito En cada paso seremos grandes en un mundo tan chico Así de claro yo se los digo Instrumental siga sonando Cuando acabe de seguir cantando Yo, dos mil y algo bro Ya sabes quién Quién la produce Que muchos me critican Ya la llevo su hora Soy lo mejor de la zona Y eso se rumora Yo hago mis canciones Y no tengo competencia Pa' mí lo que importa La constancia y la paciencia Que me sirvan de un mezcal Y me partan de un limón Empecemos esta fiesta Y pasemos la chingón Y me fam Y es mi equipo También es mi familia Y me fam No soy un brufo Es una compañía Un porro y un beso De esa morena bonita Mexicana o colombiana Bailando salsita No soy el mejor Solamente lo que es Experto un poco y comenzaré por todo Me ex con rolas de amor Y ritmo Más hechizas Poco les duro el gusto Y pase por encima Ay papá Que empiece la carrera Y todos para afuera Ay mamá La paga quien la lleva De esta vida Todos se regresan De primo a diciembre Aunque suene diferente Mi ritmo ya se baila Durante hasta poniente Metiéndole a sazón Pa' que lo escuche la gente Sobre la la de Juanga Yo me ayúdame ardiente La vida está corta Quiero disfrutar Familia y amigos Folclore y mezcal Talento de mex No se va a comparar Tengo salsa Más rap Tengo fenomenal Ay la la Que este ritmo se presta Se presta Siéntela Ay saquen de la que apesta Y de aquí hasta que monesta Desde que empezamos en esto Tenemos lo que queríamos Más mi ya lo vio Tremendo flow Desde que empezamos en esto No tenemos lo que queríamos Más mi ya lo vio Tengo el slow Dime que no es Bonita Deja te cuento Que te cuento Mi verdad Bonita Deja un poquito Más mi ya lo vio Tengo que no es lo que queríamos 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 Gracias por ver el video.